La jueza Carol Patricia Flores rechazó una segunda recusación puesta en su contra por el Ministerio Público y la parte querellante, esta vez por el juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. La recusación pretendía apartar a la jueza del proceso, debido a que la Fiscalía argumentó que la resolución emitida el 18 de abril pasado favoreció a los militares retirados al regresar al proceso al 23 de noviembre del 2011, lo que evidenció intereses en el caso Flores. Flores argumentó que actuó conforme a derechos y resaltó que no tiene ningún interés.